Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes amigos de Entrobolas, ya estamos en vivo acá en las instalaciones en las afueras del estadio Alejandro Villanueva, en donde se va a realizar lo que es la presentación de Paolo Guerrero como un nuevo jugador de Alianza Lima, ¿no? Al fin Paolo Guerrero va a poder cumplir el sueño de jugar en el equipo de sus amores en el equipo en la cual es hincha luego de un paso turbio, quizás a inicios de temporada con la Universidad César Vallejo en la que jugó algunos partidos, anotó un par de goles, jugó lo que es un torneo internacional como lo fue la sudamericana lamentablemente el presente del equipo trojillano no le vino bien al capitán de la selección peruana bueno, hasta lo que era, ¿no? en la Copa América porque ahora no ha sido convocado pero esta desvinculación que tuvo con el equipo trojillano que generó más de una controversia, más de una novela por el tema de aquel partido, ¿no? justamente entre la Vallejo contra Alianza en el Manciche en la que no quería jugar, no quería ingresar al campo, no quería reemplazar a otro jugador cuando se estaba jugando ya más de la segunda mitad en aquel compromiso en el Manciche esto como que fue un cortocircuito porque ya lo había conversado con Paolo había dicho que en el clausuro no quería jugar más en Vallejo se generó una novela con más de un capítulo, más de una temporada, creo, no sé qué ha durado más si al fondo hay sitio, la desvinculación de Paolo con la Universidad César Vallejo pero al final se llegó todo a un buen acuerdo estamos ya en la parte de lo que es Sur con Occidente ahí están, ahí están llegando, están los hinchas estamos entrando a lo que es la Tribuna Popular Sur para lo que será la presentación y obviamente esto ha generado una expectativa total a nivel sudamericano a nivel sudamericano tiene una expectativa total Paolo Guerrero vuelve o va a jugar por primera vez, si no me equivoco, de manera profesional en Alianza Lima si bien es cierto, no debutó no debutó en el límite profesional, solamente estuvo en menores de ahí de muy joven se fue a Alemania, a Bayern de Múnich a comparación de Claudio Pizarro que sí, sí debutó, sí jugó en el fútbol profesional con en el fútbol profesional, Claudio Pizarro fue Jefferson Farfán en este caso se le presenta, no casi a los 40, 41 años creo que tiene Pablo Guerrero, si por ahí no me falla la memoria va a jugar en el equipo de cesamores hasta la próxima temporada a ver, considero yo, sin obviamente ofender quizás el ambiente de universitario le genera quizás, o que le genera a universitario que en este caso puedan hacer una contratación de tal magnitud de Alianza Lima, como lo es Pablo Guerrero y universitario pues no ha hecho casi lo mismo en su centenario trajeron a Dorre Garay, ya se desvincularon de él querían traer a Raúl Ruiz Díaz, muy complicado su situación pero creo yo que no había quizás otro jugador de talla internacional que no sea peruano que quizás pudo, no sé, no, convertirse como lo denominan en el jale del centenario para mí ahora, si bien es cierto, es el centenario de la U y todo ello para mí el fichaje de Paolo en lo personal no quiero entrar en su eficacia pero es el jale del centenario, para mí para mí pero bueno, ya como lo toman algunos, ¿no? saludos para todos nuestros seguidores que se van uniendo a la transmisión de Entre Bolas ya estamos ingresando, estamos en la tribuna Popular Sur saludos para todos que nos ven saludos para todos nuestros seguidores entonces, Paolo Guerrero que si bien es cierto el día de ayer ha llegado a nuestro país ese es otro, ¿no? Jesús Núñez dice, ¿no? que tiene que ver la U pero bueno, por ahí he visto, ¿no? tema delantero, ¿no? Hernán Barcos Paolo Guerrero jugadores que ya son de 38 años para arriba pero hay que tener hay que tener una sensatez entre las tablas de goleadores de la liga local por ejemplo, Martín Cotorucha tiene más de 35 años ¿cuántos goles tiene? más de 20 y tantos goles de ahí creo que le sigue desconozco un poco, ¿no? en cuanto a los tablas de goleadores pero creo que jugadores de experiencia y de trayectoria como Paolo lo van a venir muy bien a Alianza no porque si bien es cierto Cecilio Waterman es bueno pero se para lesionando Pablo Zabac quizás se volvió a reencontrar con el gol en los últimos compromisos pero necesita Alianza un jugador de la trayectoria como Paolo, ¿no? hubo un cambio de técnico que al parecer le vino muy bien Mariano Soso si bien es cierto los dos primeros compromisos empató o con consiguió un empate, ¿no? contra ADT jugando Matute de ahí jugando acá contra Sporting Cristal también en la ciudad de Lima empataron pero de ahí ha conseguido buenos resultados o sea y creo que si se va Barcos por ejemplo ante Alianza se quedó demostrado ¿no? que sin Barcos Alianza no tiene gol si bien es cierto de ahí en la fecha anterior donde ganó ante los Chancas por ejemplo allá en Andahuaylas ganaron con gol de Pablo Zabac pero lo que necesita Alianza es más alternativa tienen a Matías Zucar también que está viniendo muy bien pero considero que la trayectoria le va a favorecer muy bien pero esto no le va a permitir a jugadores a chicos como por ejemplo Víctor Guzmán Vasco Sawyer que ha tenido un muy buen compromiso el día de ayer en la reserva de Sporting Cristal que bueno usa la camiseta número 10 y es capitán no le dan mucho no le dan mucho como si ese protagonismo a los jóvenes ahora con con este ingreso de de Pablo deberían manejarlo también deberían manejar también no solamente tres jugadores de casa como es de Pablo sino también ya el tema de sacar a relucir jóvenes Víctor Guzmán es un muy buen jugador Vasco Sawyer ni que decir por ahí habíamos tenido a a un chileno peruano también Pineda creo que se llama por ahí me falló la memoria había otro joven que ha tenido que salir porque no tenía cabida en Alianza entonces eso creo Alianza está haciendo una muy buena inversión con la contratación de de los jugadores pero creo que también tiene que darle un poco más de 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 protagonismo a los jóvenes considero yo ¿no? ¿qué causa es esto? dice según el cronograma que tengo a partir del mediodía se han comenzado a abrir las puertas de los del estadio para que pueda ingresar la hinchada y a partir de las tres o tres y media creo que iba a ser la presentación de Paolo Guerrero no dijeron que iba a venir en el licuado pero no sé pero sí por ahí he visto imágenes que se han filtrado va a ser tipo la Super Bowl dice ¿no? vamos a ver vamos a ver pero sí genera un poco de curiosidad ¿cómo será esta 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 presentación ¿no? pobre Guerrero dicen por ahí no ahora el tema es Paolo va a querer jugar obviamente todos los partidos que se disputen en Lima lo va a jugar pero por ejemplo cuando les toque jugar creo que falta en Cajamarca en 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 Cutervo creo donde hace el local comerciantes unidos le falta jugar no sé si creo que en en Tarma no sé en Piura en en provincia también jugará Paolo ese es el interrogante ¿no? también estará al 100% para que pueda jugar Paolo en provincia o cómo va a ser la cláusula contra con Vallejo creo que por ahí un par de partidos o en provincia pero de ahí no no quiso jugar en Cusco no jugó no jugó en 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 Tecinciano creo si no me equivoco cómo cómo será ¿no? cómo cómo será el tema de 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 Paolo Guerrero junto a la cláusula ¿no? pero bueno lo que sí es cierto de que ahora Matute eh es una fiesta ahorita a pesar de que no hay compromiso no hay partido ni nada eh es lo típico ¿no? como que en cada compromiso que siempre se ve la jaranda el bailongo acá ¿no? es igual la gente con la chilita en mano con la cervecita con los grupos musicales esperando la llegada o la presentación de Paolo Guerrero que ayer cerca a las 10 10 de la noche 11 de la noche lo presentaron ¿eh? sacaron a la ficha oficial era un secreto a voces no era no era no era jugar tanto con el misterio ya se sabía perfectamente que ya se sabía perfectamente que Paolo Guerrero iba a ser jugador de Alianza y me siguen lo van a extorsionar dice no pues señor coméntenos a ver a todos nuestros seguidores de entre bolas que le parece eh el tema de la inclusión de Paolo Guerrero el fichaje la contratación es el fichaje de de la temporada del año para mí sí para mí sí en un principio quizás pensé lo mismo con con Vallejo pero creo que ahí Paolo sí se apresuró estaba contra las cuerdas se cerraban ya el libro de de pase de algunos equipos tenía así eh varias propuestas de de equipos de otros lugares pero no no era del mismo rango o del rango que él más o menos quería creo que el tema de fichaje o fichó o fichar perdón por Vallejo ha sido más un tema apresurado que que andalizado eh no le vino muy bien a Paolo a pesar de que pudo disputar la sudamericana no ha sido una muy buena campaña eh de Paolo con con la Vallejo pero bueno vamos a ver con Alianza Lima cómo le tocará y lamentablemente no vamos a poder ver un clásico con Paolo Guerrero esta temporada si me es cierto los dos clásicos ya se jugaron eh contra Sporting Cristal tampoco va a poder hacer entonces solo le queda jugar Paolo con equipos de provincia por ahí por ahí creo que Boisa por ahí si por ahí no me falla la memoria creo que faltaría jugar con Boisa entre uno de los más grandes eh a nivel nacional ¿no? pero pero contra contra la uno va a poder jugar ya se fue el compromiso contra Cristal igual pero bueno esto es una fiesta lo que se vive acá vamos vayan a laburar dicen no pues señor estamos domingo una de la tarde es un ambiente bonito ya estamos nos estamos quizás desligando de un poco tema de selección o porque ya estamos en una para un receso por el tema de los compromisos de las eliminatorias sudamericanas donde Perúa jugará ante Ecuador ante Colombia perdón primero y de ahí ante Ecuador ya el primer jugador extranjero en llegar ha sido Santiago Ormeño el día de ayer por la noche con las imágenes en exclusiva del señor Ale Bernal que vuelve a su casa del aeropuerto ha vuelto a residir en el aeropuerto y armó su carpita y está como invasor esperando la legión de jugadores del extranjero que van a llegar a nuestro país por ahí dice que Farfán también va a estar en sur en la tribuna sur cuando terminando el receso Alianza juega contra Manucci que ya se vendieron las entradas ya se vendieron todas las entradas para este compromiso pero lo que yo sí tengo más que cierto es que la final otra vez se repetirá entre Alianza Lima contra Universitario de Deportes Alianza está muy bien en la clausura La US solamente está en lo que es pugnando ahorita también está luchando en lo que es la clausura pero más se está metiendo el énfasis en el tema del acumulado general porque se queda primero en el acumulado general y a pesar de no conseguir clausura pues igual va a una final va a una final de frente y si Alianza Lima queda primero o segundo y gane clausura pues igual por ejemplo si Alianza queda primero en la clausura y queda en el primero o segundo lugar del acumulado entonces habría un Alianza Universitario una final única pero si en caso Alianza Lima tengo estas bases no sé si estoy bien si estoy en lo correcto es lo que me han informado si Alianza gane clausura y si queda en la tercera posición pues habría unas semifinales hasta el momento Cristal está en la segunda posición del acumulado general entonces habría una semifinal entre Sporting Cristal ante Alianza Lima si el torneo acabase ahora por ahí creo que también se está uniendo Melgar le falta un partido más a Melgar entonces habría una semifinal si en caso Alianza no quede en el primero o segundo o primero o en el segundo del acumulado general así que este es el ambiente este es el panorama amigos seguidores de Entre Bolas desde las afueras del estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matuta ahí está la jarana ahí está veremos a Paolo Guerrero alzar la copa el título con afianzarse quitarle el centenario a ver comenten ustedes amigos seguidores de Entre Bolas vamos a entrevistar a ver vamos a algunos personajes por ahí a ver qué opinan acerca del fichaje del delantero peruano que ya manifestó que por ahora no quiere estar no quiere irse por la puerta falsa dice de la selección por la falta de goles que ha tenido creo que mil veces está Yanuca La Padula aunque ahorita no tiene quizás no está fino como se dice La Padula en este momento pero creo yo que un paso adelante está Yanuca La Padula me hubiese gustado quizás ver a Paolo pero el no tener minutos el estar en Brasil pues ha sido un punto en contra y creo que Fossati tampoco ya no quiere pecar así como lo hizo con Cristian Cueva que al no tener equipo pues lo convocó para la Copa América como invitado pero bueno ya lo demás se sabe vamos a entrevistar amigos estamos en vivo ¿qué te parece lo de Pablo Guerrero? tenemos que cerrar con todo dice es un buen fichaje lo de Paolo Guerrero vamos a entrevistar a más a ver a buscar qué nos dicen qué expectativas nos pueden dar acerca de la convocatoria o la contratación de Paolo Guerrero como nuevo jugador de Alianza Lima ahora la pregunta va a ser para los hinchas blanquiazules ¿quién es de capitán? ¿a Barcos o a Paolo Guerrero? ponte va a haber un partido en que Barcos y Paolo van a jugar ¿quién pone ese capitán ahí? creo que esa es la pregunta los dos pueden jugar de titular creo yo 2-9 en punta pueden jugar de titular pero el capitán ¿quién va a ser? si bien es cierto Zambrano ha estado con la cinta en nuestros últimos últimos partidos pero cuando Barcos es titular o juega Barcos tiene la cinta y ahora que Paolo está ¿a quién le vas a dar la cinta? esperemos que no haya una especie de distanciamiento ahí pero bueno esa sería una muy buena pregunta de parte de los hinchas blanquiazules Valtro Catal estamos en vivo ¿qué opinión acerca de la contratación de Paolo? todavía están pendientes de que confirme su señor y veremos qué pasa una pregunta ¿a quién pones de capitán jugar Barcos o Paolo? los dos van a jugar de titular a Barcos ¿prefieres a Barcos que a Paolo? Don Caballero Don Caballero ahí está gracias ahí está prefieren a Barcos de capitán que a Paolo Guerrero ahí está prefieren a Hernán Barcos como capitán que en vez de Paolo Guerrero es una es una un interrogante que se le tiene que hacer por el hecho de obviamente si le preguntamos la expectativa va a ser de las mejores ¿no? pero para que nos den un poco de análisis el tema es ese ¿no? preguntarle ¿a quién le das la cinta de capitán? ¿a quién no? ¿a quién le das la cinta de capitán en este caso Paolo Guerrero Hernán Barcos ahora vamos a preguntar a más seguidores por aquí vamos a a buscar están llegando ya presurados ya ya las puertas de la del estadio se han abierto así que vamos a entrevistar a más personajes de hinchas blanquiazules que van llegando acá al estadio alejandro villanueva del barrio de matrota vamos a con ese seguidor a ver también estamos en vivo una expectativa total de Paolo ¿no? capitán ¿a quién? una pregunta ahora con la inclusión de Paolo ¿a quién quieres de capitán? ¿Barcos o Paolo? pero si los dos juntos están jugando ahí ¿a quién ¿a quién pondrías? a Barcos a pesar de la trayectoria de Paolo a Barcos entonces vale chévere gracias ahí está ellos no ellos claro con Barcos les ha dado varios goles varios títulos a Alianza Lima entonces prefieren obviamente a Hernán Barcos con la cinta de capitán vamos a con más papi ¿qué tal? estamos en vivo una emoción la de Paolo ¿no? claro ¿qué tal? un ídolo ¿cómo irlo papi? yo te pregunto he estado haciendo un interrogante Paolo y Barcos en la delantera jugando yo te hago la pregunta ¿a quién pones de capitán? este capitán es Barcos ¿Barcos? claro a pesar de la trayectoria y de lo que es de... porque ya Barcos conoce todo el grupo y está trabajando en el equipo cuando esperemos que Paolo no se moleste yo sé que Paolo ya sabe las condiciones que está llegando y más que todo es un tema de marketing yo creo que en tu caso ¿a quién? ¿Barcos o Paolo de capitán? ¿Barcos igual? ahí está gracias ahí está todos quieren a Hernán Barcos con la cinta de capitán ya está los hinchas blanquiazules quieren a Hernán Barcos como capitán cuando los dos jueguen en el equipo titular nosotros amigos seguidores regresamos vamos a ingresar a pasar la acreditación correspondiente y vamos con más transmisión desde las afueras del estadio Alejandro Villanueva para lo que será hoy la presentación de Paolo Guerrero como nuevo jugador de Alianza Lima vamos a ingresar